A medida que avancen en esta aventura, las Girl Scouts Ambassadors aprenden a defender los temas que les interesan. Podrán dedicarse a un aspecto a partir del cual armarán un plan y se dedicarán a él. Las Girl Scouts Ambassadors luego presentarán sus planes a las personas que tienen el poder y la influencia para generar un cambio duradero.